La Secretaría de Turismo Departamental desarrolla el proyecto Travesía con el fin de fortalecer las empresas de turismo del Valle del Cauca. El año pasado tuvimos la primera versión donde apoyamos a hostales y a operadores de turismo de aventura y este año vamos a priorizar nuestros esfuerzos en agencias receptivas, las agencias de viajes receptivas son aquellas que atraen a las personas y las atienden aquí en el territorio, a los turistas por supuesto. Travesía se viene desarrollando desde el mes de septiembre y se extiende hasta diciembre. Las agencias seleccionadas y sus proveedores tendrán cuatro fases de intervención. En este acompañamiento recibirán herramientas que les permitirán fortalecer su estrategia, iniciar un camino de estandarización de sus procesos claves, cerrar brechas en habilidades comerciales y de mercadeo, recibir formación en habilidades para la negociación y consecución de alianzas estratégicas. Exactamente, es fortalecer a los empresarios, es nuestro compromiso. En la medida que estos empresarios estén más competitivos como destino, como región, como atractivo turístico, seremos mucho más fuertes. Se logrará potencializar 20 empresas de turismo, no solamente en Cali, sino en todo el departamento. ¡Gracias!